Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tip de cocina. Muchos de ustedes me han preguntado cómo pueden hacer para cortar las alitas cuando vienen completas. Entonces hoy voy a enseñarte cómo hacerlo. Bueno, la alita completa se compone de tres partes. Pueden ver, esta parte de acá es una, esta parte de acá es otra y esta parte de aquí es otra. Entonces, esta parte de aquí no la utilizamos, entonces vamos a cortarla. Luego entonces nos quedan las dos partes que vamos a utilizar y cortamos justo aquí en el huesito. Entonces, como ven, tenemos aquí la piernita y tenemos la otra parte. Les recomiendo que en el caso cuando tenga como mucho exceso de grasa también lo podemos eliminar. Y en este caso, a veces un poquito así, y está listo. Tenemos la piernita y tenemos la otra parte. Así que así quedan las dos partes de la alita listas para marinar. Te invito a que te suscribas al canal y me agregues a tus redes sociales. Siempre vas a encontrar recetas fáciles y deliciosas. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.